MISERICORDIA Estamos en pleno Año Santo de la Misericordia, que ya ha convocado a cientos de miles de peregrinos en Roma. La idea de venir a Roma en peregrinación es tan antigua como los mismos Años Santos, en realidad incluso más antigua. El sacerdote estadounidense Padre Jeff Kirby, que actualmente estudia en Roma, nos explica la historia de las peregrinaciones en la cristiandad. En la historia de la cristiandad ha habido tres lugares importantes de peregrinación. Jerusalén, porque allí los lugares están asociados a la vida de nuestro Señor. El santuario de Santiago de Compostela en el norte de España. Y por supuesto Roma, donde están los restos del apóstol Pedro, enterrado aquí en la Basílica de San Pedro. Los peregrinos venían a Roma de distintos lugares. De donde estuvieran gritaban, eco Roma, eco la chita santa. Aquí está Roma, la ciudad santa. Y pasaban por la vía Coronari. Coronari es una palabra antigua que significa hacedor de rosarios. Luego pasaban por ese camino y lentamente iban hacia esta última parte, el puente de los ángeles, los santos ángeles. Y cruzaban por este puente. El puente del ángel representaba la última parte del camino antes de cruzar el río Tíber y llegar a la plaza de San Pedro. Por ello se convirtió en parte del camino espiritual. Cuando lo reconstruyeron en este proceso, Bernine tuvo esta idea. No hagamos solo un puente, sino que hagamos como si fuera el viacrucis espiritual. Entonces, cuando los peregrinos entran al puente, son saludados inmediatamente por Pedro y Pablo, que son los santos patronos de Roma. La inscripción en latín dice esencialmente esto. Este es el camino del humilde. Estén atentos por si son orgullosos. Entonces es como una exhortación. Pero en su camino, en el puente, los peregrinos ven unos diez ángeles. Cada uno portando un objeto relacionado a la pasión de nuestro Señor. La lanza, los clavos, el letrero sobre su cabeza y otros más. Y la idea es que el peregrino ingrese y sea saludado por los ángeles. Otra vez esta idea de las estaciones espirituales de la cruz. Ahora, mientras cruzaban este puente, allá en el 1929, literalmente tenían que pasar por un laberinto de calles para llegar a la plaza de San Pedro. Ahora está la vía de la Conchilazione, ese camino principal al centro. Entonces cruzamos el puente y luego llegamos a la plaza de San Pedro. El padre Kirby explica la particularidad de la peregrinación en Roma por este año santo de la misericordia. Lo que es interesante ahora, en este año santo, es que los peregrinos aún caminan. Las peregrinaciones tienen que ver con caminar. Obviamente no es lo que solían ser. No caminamos desde ciudades antiguas a Roma por la vía Coronari. Lo hacemos ahora al estilo del siglo XXI. Y eso es básicamente que un grupo llega a una estación de misericordia, que está junto a la vía de la Conchilazione. Y muy cerca está el puente, y aún hace una caminata de aproximadamente un kilómetro y medio. Caminan hacia la basílica por este camino de misericordia, y luego cruzan la Puerta Santa. Pasar por la Puerta Santa representa un tipo de final en el camino de la peregrinación, pero la peregrinación espiritual aún continúa. Este año es un tiempo para peregrinar, y así debe ser para cada uno de nosotros. En este tiempo de peregrinación podemos darnos cuenta del camino de la fe, que Dios camina con nosotros. De hecho, esto es muy poderoso, y el Papa Francisco constantemente nos recuerda que hacemos este camino porque Dios avanza con nosotros. Antes de que lo busquemos, Dios ya nos está buscando, y recordamos eso durante el año de la misericordia, durante este tiempo de peregrinaje. El Padre Jeff publicó recientemente un libro titulado Puertas de Misericordia, que resalta la invitación de Dios para ir hacia él. El libro Puertas de Misericordia es un viaje a través de la historia de la salvación. Es sobre el viaje que Dios hace con nosotros, su constante esfuerzo para mostrarnos su misericordia, su salvación que siempre nos hace para hacernos más a él. Se trata de la misericordia, se trata de la fe. Es sobre el deseo de Dios de estar con nosotros, y de que tengamos una relación con él. Para los que no pueden ir a Roma, hay Puertas Santas en todas las diócesis del mundo, también en hospitales, cárceles, estaciones de tren y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!